El Perú tienes el chance. Haciendo el otro a côté, que Dios que? ¡Oho es lo mío, 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 bro, que lo creen, Waddinger, 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 yeah, 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 Waddinger, yeah, yeah, tú eres vestido, pero es un único nuevo por ahí que dice se sienta aquí, se sienta aquí, se sienta ahí, ¿cuántas veces yo les sigo? ¿cuántas veces yo les sigo? ¿sí? ¿sí lo quiso? ¿sí? ¿sí lo quiso? ¿sí? A ver Nueva York, y llegué allá a Nueva York, a ver qué hermano, a ver qué más a ver, mira, madre, ha quedado accommodation maio, pero estoy de eso mío, ser de los mio, pero todo este con el banque ahí,Vos coloché, miro ahí, Barri cobertá va alí, porque estoy de ella 마- Waddinger,to aski con el dios, Dungo, de los mio, de los mio matorát, laальная con callиты, ¿verde boys? Waddinger, Sari'veale, iertenødadasi, triple, ¿siere99 mio? ¿Tú sabes, Waddinger, ¡Oh, oh, oh! ¡Lani, oh!